Bueno dentro de las categorías del voleibol tenemos la mini y aquí están jugando en este encuentro tenemos de este lado a Motocimpla de color blanco con azul y ahorita por la porra que escuché el que sacó es Darío y del otro lado tenemos a Mapastepec que viene de la costa Chiapaneca. Este es un encuentro mini de voleibol aquí en Cañahueca así que los esperamos vengan y disfruten de este buen evento de voleibol Chiapaneca categoría mini de voleibol bienvenidos. Gracias por ver el video.